Peligerante está mi corazón, a cada instante por creer en el apón Viviendo en el mundo de la desilusión No se resigna mi vida, no ver de nuevo el soundboard Grandes canciones inspiraron las revoluciones Melodías inspiradas por imbatibles amores Como el de mi madre que del hogar tuvo pantalones Y en nuestro pecho puso claro el horizonte Debería ser el reto de todas las naciones Enseñar a todos a amarse sin restricciones Poner los libros en las manos de todos los batallones Y plagas en el odio que a la nación tanto indispone Peligerante está mi corazón, a cada instante por creer en el apón